Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cultimedia. Esta semana tenemos otro video más para las personas que están aprendiendo y quieren aplanar un poquito esto en la curva de aprendizaje con estas nuevas tecnologías, en todo lo que es el diseño y desarrollo web. Este video es para ti, si estás buscando cómo puedes utilizar video backgrounds para tus secciones. De repente quieres hacerlas un poquito más llamativas, más dinámicas, más entretenidas, o cual sea tu propósito. Pero bueno, este proyecto que vamos a ver inmediatamente, tiene algo que posiblemente te vaya a ayudar muchísimo. Tenemos el primer proyecto y para hoy tenemos dos proyectos, pero este primero es bastante sencillo porque estamos utilizando un video background. Para la parte de atrás, como puedes ver, tenemos el video acá corriendo y justo al frente tenemos lo que sería el style leading. Para los que no saben, style leading es el grupo de Meetup, donde nos reunimos todos los jueves a la 7 y 30 pm hora de Panamá, a hablar sobre diseño y desarrollo web y a hacer estos proyectos. Y obviamente la ventaja, digamos, que puedan participar, todo es un grupo totalmente abierto, cualquiera puede participar, es que pueden hacer preguntas a medida que vamos desarrollando los proyectos y esto ayuda muchísimo. Así que sean bienvenidos a participar. Aquí está el nombre style leading, lo pueden buscar en la página de Meetup. Ahí está el style leading, todos los meetups son online, así que pueden participar sin ningún problema. Bien, dicho esto, tenemos style leading como el título y nuestro tagline, que es compartiendo conocimiento ganamos todos, necesitamos más desarrolladores web allá afuera con capacidades extraordinarias. Entonces, este sería nuestro primer proyecto. Ahorita vamos a entrar en detalles de cómo desarrollamos cada una de estas cosas. Y tenemos un segundo proyecto, que este sí incluye un poquito de JavaScript, para el tema de que tenemos un botón en el medio del video principal, tenemos una estructura armada con grid y a cada una de esas secciones le agregamos un color, pero tenemos esta dinámica que podemos interactuar con el video, pausarlo, darle play. Estos proyectos, acá tenemos otra sección que tiene un video insertado desde YouTube, así que les podrá como que ayudar muchísimo si están interesados en ver cómo pueden hacer que el video se adapte 100% a la sección donde lo están ubicando, que eso es súper importante. Entonces, eso es súper importante para que lo puedan ver. Otra cosa que vamos a estar haciendo, voy a cambiar la ventana nuevamente acá, un saludo a Lola. Bueno, ya saben que los dos proyectos están en la descripción. Hay un enlace donde ustedes llegan a la página de Cultimedia, colocan sus datos, formulario, y se les manda entonces a su correo el enlace para que puedan descargar los archivos completos, incluyendo el video que utilizamos para estos ejemplos. Entonces, sin más, para los que no están familiarizados, mi nombre es Jair Poveda, este es el canal de Cultimedia, y todos los jueves a las 7 y 30 pm hacemos unos miros para conversar sobre diseño y desarrollo web, compartiendo conocimiento ganamos todos. La idea es que podamos aprender más rápido de las nuevas tecnologías y crear una comunidad que se apoye entre sí para que tengamos más desarrolladores en Latinoamérica, diseñadores de diseño y desarrollo web en Latinoamérica, capaces de crear proyectos impresionantes. Entonces, sin más, vamos a ver el proyecto de una vez. Bien, vamos a analizar este proyecto y para respetar su tiempo, muchos tal vez están interesados específicamente en esta parte de Video Background, el otro proyecto le queda como para que ustedes lo puedan ver, descargar y analizarlo sección por sección, pero el que vamos a estar analizando es este. Aquí básicamente lo que tenemos es el Doctite HTML, que es la estructura de HTML5, normal, sencillo, le definimos un atributo que es de español, para decirle al navegador que este sitio es un contenido en español. El Metacharset UTF-8 sirve más bien para que podamos colocar dentro de ese texto o dentro de nuestros títulos y nuestros párrafos caracteres como ñ, tildes, cosas que utilizamos nosotros debido a nuestro lenguaje. Tenemos el título de la página, está el índice número 6, el sexto video que subimos de la serie. Aquí estamos agalando un archivo externo de estilos y para eso utilizamos la etiqueta link. Es importante que tenga la relación de Style Sheet porque si no tiene la relación de ese tipo de documento, el archivo simplemente no va a funcionar y utilizamos entonces la propiedad de href para cargar el documento. Y tenemos otro que esto lo podemos hacer acá directamente desde la página de Google Fonts. En la página de Google Fonts hay un montón. Ups, esa no es, esa no es, esa no es. Google Fonts, déjame poner acá, Google Fonts, aquí está, perfecto. Bien, esta página aquí tiene un montón de tipografías que ustedes pueden utilizar para sus proyectos y es muy fácil porque aquí, por ejemplo, si yo quisiera utilizar Roboto, simplemente doy clic en Roboto y me voy a esta sección donde dice seleccionar estilo, seleccionar estilo y yo puedo seleccionar ese estilo o bajar toda la familia de esa tipografía. Digamos que yo quiero seleccionar el estilo con el peso 100 sin itálica. Digamos que quiero seleccionar este estilo y él automáticamente me despliega esta sección, en esta sección que está más acá a la derecha, ojalá lo puedan ver perfecto desde allá, en el video yo puedo hacer embed de ese código utilizando la etiqueta link, que es exactamente lo que tenemos dentro del proyecto acá, que estamos utilizando la etiqueta link. Entonces, volvamos a la página y aquí tenemos esa etiqueta link. Simplemente lo que hicimos fue copy and paste de esa etiqueta y la cargamos acá. Y también, adicional, les explica cómo pueden hacer dentro del CSS, cómo pueden utilizar esa tipografía. Entonces, sigamos con el proyecto y ya vimos la parte, eso es todo lo que tiene la sección del head. Entonces, vayamos al body. El body, como buena práctica, siempre reiniciamos todo lo que son los márgenes y los padding del documento body y los ponemos en cero, así que no hay mucho que ver ahí. Acá tenemos una sección que es donde está todo nuestro contenido y dentro de esa sección tenemos tres divisores. Tenemos el overlay, que es como el... Este es el... Digamos que una capa que le convocamos al video, ahí ustedes pueden ver si yo se la desactivo. El video es oscuro, pero el texto deja de apreciarse tanto a como cuando yo le activo esa capa. Eso permite, básicamente, que sea más elegible todo el contenido que estamos colocando sobre el video. Siempre es útil colocar una capa de overlay. Bien, tenemos un segundo divisor, que es donde estamos cargando nuestro video y tenemos un tercer divisor, que es el que está cargando los títulos de Style Leading, compartiendo conocimiento ganamos todos. Entonces, veamos principalmente el header container. El header container tiene un display inline block, que ustedes pueden ver, yo se lo puedo quitar o poner, es para mantenerse un display de ese elemento. Lo más importante acá es que estamos utilizando las unidades de view de la página o de la sección de vista del documento y para eso estamos utilizando las unidades de medida relativa, viewport height para la altura y w, que sería el width para el ancho de la sección. Y overflow hidden es para ocultar todo lo que no esté dentro de esa parte. En este caso, como colocamos todo el contenido dentro del documento, no va a ser tan importante, pero les queda ahí para que puedan hacer ejercicio. Eso básicamente lo que hace es que le bloquea todo lo que esté afuera de este view o la altura de este documento, ya no se va a ver porque tiene esta propiedad. Ahí pueden hacer ejercicio y cosas. Bien, acá tenemos el primer divisor que es el overlay. Al tener este documento al 100% de mi pantalla en el ancho y al 100% de alto, ya yo estoy ocupando todo el espacio. Entonces, si yo quiero meter el overlay dentro de esa sección o sobreponerlo sobre esa capa, yo tengo que empezar a utilizar el position absent. ¿Ok? Eso es muy importante. Otra cosa que me preguntaron mucho cuando hicimos el evento fue, ¿Por qué VW? ¿Por qué VH? Son unidades relativas, les repito. Pero en realidad este 100 no representa un 100 en píxeles. Eso representa más bien un porcentaje. Un 100 del ancho y un 100 del alto. Entonces, si yo coloco acá solamente un por ciento, ustedes ven que eso representa un 1%. Si yo pongo 10, eso representa literalmente como un 10%. Porque este 10 se multiplica por el ancho total de la pantalla y es entonces lo que ocupa. Y ya cuando uno empieza a usar multiplicación y división, uno tiene que estar trabajando con todo lo que son porcentajes. Entonces, acá le ponemos 100% y ya ustedes ven que él se va totalmente al ancho de la pantalla. Igual en el tema de la altura. Funcionan tal cual. Para el ancho, sí se utiliza el viewport width y el viewport height para el alto de la pantalla. Entonces, veamos lo que viene en la sección de overlay. En overlay, como ya yo definí el alto y el ancho acá, esta sección yo puedo definirle el ancho y el alto simplemente utilizando el porcentaje. 100% de ancho, 100% de alto. Acá ustedes pueden ver cómo se elimina automáticamente al quitarle el 100%, se elimina ese tamaño de esa capa. Entonces, ya todos los elementos que vengan abajo de este, yo puedo trabajarlos con porcentajes. Puedo también trabajarlos con pixeles, pero como ustedes sabrán, cuando estamos hablando de pantallas que pueden tener diferentes tamaños, siempre es mejor trabajar con porcentajes para que no sea tan difícil crear que el sitio sea responsive. Entonces, otra cosa importante en Position Absolute, como les dije, es como para colocar un elemento sobre el otro elemento que está en la pantalla. nosotros definimos acá un top y un left y eso va a ubicar nuestra esquina del elemento en el top y el left, o sea, en esquina superior izquierda. Y de ahí va a definir el porcentaje que ocupa basado en altura y el ancho. Entonces, como lo estamos definiendo 100%, él se va desde esa esquina hasta el 100% a la mano derecha y el 100% de altura del top a la parte de abajo. Eso me daría al 100% y el 100%. O sea, ocupo toda la parte del viewport. Le colocamos un background color que va a ser negro y a ese background color, para no hacerlo 100% negro, ustedes ven que aquí le quito el opacity. Lo único que hace el opacity es como que graduar ese nivel de opacidad o la redundancia de ese color. Entonces, aquí yo le puedo ir moviendo. No tiene mucho sentido no ponerle un opacity fuerte, pero ahí ustedes pueden, si yo le pongo 0.1, es el 1%, el 2% y ahí podemos ir jugando con ese porcentaje dependiendo del proyecto. Tal vez tengamos un video que sea muy, muy claro y tengamos que agregarle un opacity un poquito más alto. En este caso, el video es bastante oscuro, así que nos quedamos con un 6. Bien, vamos a la sección del video. El video tiene una capa o un divisor principal que es el eje del video, que le digo lo mismo, simplemente ocúpate el 100% y el 100% de alto y el 100% de ancho. Eso ya me asegura de que va a estar ocupando toda la parte de la pantalla. Bien, ahí nos vamos entonces a la etiqueta HTML5 de video. A esta etiqueta le colocamos varios atributos. Tenemos loop, que lo que hace es que el video haga loop constantemente. Una vez que se acabe, se vuelve a reiniciar. Tenemos acá el autoplay. El autoplay hace que el video, apenas recién el video carga, empieza a reproducirse. Tenemos el source, el CRC. CRC, sí, CRC. Donde tenemos una ruta a nuestro video que está en .mp4. Ya el día de hoy, que estamos en el 2020, en pleno coronavirus y la pandemia y todo lo demás, la mayoría de los navegadores ya están leyendo .mp4. Entonces no tendrían como que ese problema de estar cargando varias fuentes de video. Pero en el segundo proyecto, sí lo hacemos por tipo de fuente para que vean como que otra forma de usar la etiqueta de video. Bien, este atributo de mute es requerido para que, por ejemplo, si ustedes se lo quitaran o si ustedes no agregaran el mute dentro de la etiqueta de video, de repente sí le va a hacer el autoplay desde Safari o otro navegador. Pero en el caso de Google Chrome, Google Chrome exige que tenga, si usted va a utilizar el autoplay, exige que esté en mudo. O sea que, si el video tiene por alguna razón audio, no se empiece a reproducir el audio, sino que simplemente aparezca sin audio y se esté reproduciendo. Lo cual es mejorar un poco la experiencia de los usuarios. Si no quieres entrar a una página que de repente te sale una música y es una cosa totalmente de los 90 por allá. Entonces ya no aplica, digamos, para estos casos, pero con estos atributos nos da una seguridad. Bien, entonces al video igual le decimos que utilice el máximo de ancho y máximo de alto. Ya que ustedes pueden ver, si yo le puedo ir modificando eso, miren cómo el video se va ajustando. Si yo le quito alguna de las propiedades o le bajo alguno de los porcentajes, dependiendo, ¿ves? Aquí ustedes pueden ver cómo se va bajando como que el porcentaje del pantalla. Nosotros aquí estamos definiendo que 100% y con 100% estamos perfectos. Queremos que ocupe el ancho y el alto perfectamente. Entonces, en el Object Fit, esta es otra propiedad súper interesante porque ustedes pueden ver, si yo se la quito, por defecto el video estaría ahí. Estaría ajustándose como dentro de su aspecto al ancho más amplio de la pantalla. Y lo demás lo dejaría como si fuera en blanco, como si fuera un reproductor normal. Pero si yo utilizo el Cover, él va a ponerse como si fuera tal cual, un Cover sobre el ancho y el alto que yo le estoy definiendo. Puedo también utilizar Fill. Fill lo que va a hacer es que no va a dejar que se pierda nada del video, pero si el video no es... Digamos que el aspecto se pierde en base al tamaño que estamos utilizando, lo que va a hacer es que se vea estirado como estamos viendo acá. Se ve como estirado de la parte de arriba. Ok, Heredado, Inicial. Eso es exactamente lo mismo que Fill. None es simplemente que no quiero ajustarlo a nada y quiero que se vea dentro de su aspecto y dentro del tamaño normal del video. Tenemos Scale Down, no hace ninguna diferencia. Offset es básicamente lo mismo que estamos hablando de la parte de Fill. Nos ayuda. Por lo general, por lo general, no quiero decir que sean todos los casos, pero cuando nosotros queremos que él utilice el ancho y el alto de la pantalla, acá como lo estamos definiendo directamente y nosotros queremos que ese objeto haga, se ajuste a esto que estamos colocando acá, Cover es la mejor opción. Bien, depende de cada proyecto y también depende de la persona. No todos tenemos que hacer las cosas iguales y porque yo la haga así no quiere decir que está 100% perfecto. Estoy seguro que muchos de ustedes podrán mejorar este proyecto. Bien, sigamos al siguiente divisor que es el Header Title. Bien, en el Header Titles sí definimos algunas propiedades extras a las anteriores. Si notan, en todas las que queremos que colocar encima de la otra tenemos que utilizar el Position Absolute, el Top y el Left. En este caso estamos utilizando esquina superior derecha, tal cual lo utilizamos en el Overlay. Igual le definimos un 100% de ancho y un 100% de alto porque necesitamos que se ubique en el ancho y en el alto de la pantalla para utilizar todo el espacio disponible. En esta ocasión utilizamos un Display Flex. El Display Flex nos ayuda a colocar el elemento dentro de la estructura que tenemos disponible de una forma más fácil de lo que teníamos antes para ubicar elementos exactamente en el centro de la pantalla como lo tenemos ahí. Otra propiedad que estamos utilizando es el Flex Direction. El Flex Direction acá tiene el valor de Column pero puede tener otro tipo de valores como te pueden ver acá. Por ejemplo, si tiene el Row no me serviría porque en Row si yo le digo que la dirección del contenido de este Display va a ser en fila lo que va a hacer es colocarme el primer elemento a la mano de izquierda y el segundo a la mano derecha. Si yo voy aquí al H1 veo que el H1 está ubicado en la mitad y el H2 en la otra mitad. ¿Ya? Simplemente como son elementos hijos del Header son los que van a ir dividiéndose entre el espacio disponible de pantalla. Entonces por eso es que yo le coloco el Column porque yo no quiero que se pongan en fila sino que se pongan en una sola columna y ustedes pueden ver que ahora la división no es de izquierda a derecha sino de arriba hacia abajo. Entonces eso me ayuda a mí a ubicar el contenido. Es esto en todo. Entonces si me voy al H1 veo que estoy utilizando el 100% del disponible que tengo para mi sección definida en el Flex. Entonces acá tengo un poco más de propiedades porque por ejemplo ven que estoy hablando de la familia el tamaño de la tipografía el tamaño de la letra estoy utilizando un Text Transform para poner el texto todo en mayúsculas cerradas estoy definiendo un color alineando el contenido pero básicamente fuera de este montón de propiedades que todas tienen que ver con el texto estoy definiendo acá que también utiliza un Display Flex para ese elemento que el contenido se ponga en el centro y que esta es la más importante el Align Items dentro de ese Flex yo le estoy diciendo tengo un montón de funciones puedo ponerlo justo en el centro y él se va a ubicar justo en el centro del espacio que tenga disponible puedo ponerle final entonces va a ubicarse en la parte de arriba tengo el Flex End que no es lo mismo que End aquí ustedes pueden ver la diferencia el Flex End es que se va a ubicar como él ya está definido arriba en columnas acá el Flex End va a ser de arriba hacia abajo la parte más abajo y el Flex Start entonces sería la parte más arriba entonces acá tenemos la que nosotros utilizaríamos sería Flex End es lo que más causa y este Margin que por alguna razón algunos elementos de HTML también tienen un margen ya como predefinido dependiendo también del navegador y por eso lo estamos reseteando también en cero para que no nos deje ese espacio ahí que nos sobraba un poco son ajustes que tenemos que hacer a veces el H2 no tiene mucha diferencia es básicamente el mismo las mismas propiedades que tiene el H1 la diferencia es que en vez de utilizar el Flex End estamos utilizando el Flex Start porque este sí nos interesa ubicarlo en la parte de arriba para que quede como que lo más al centro posible entonces por eso que utilizamos Flex Start y creanlo o no eso es todo solamente con HTML y CSS tenemos este resultado que podría ajustarse un poquito más por ahí lo vemos que ya por las propiedades siempre el texto se va a quedar en el medio de repente podríamos hacer algunos Media Query para bajarle un poco el tamaño del texto cuando es móvil etcétera pero son pequeños ajustes ya con el CSS principal ya tenemos digamos que la mayoría del contenido bastante arreglado bastante ajustado entonces tengo este otro proyecto acá que como les comentaba tiene el mismo video pero tiene un elemento de Play en el medio me gustaría que lo exploraran un poco para no ser el video tan extenso ya que ustedes pueden como les digo descargar este video en este caso si utilizamos todo lo que era la parte del Grid acá ustedes pueden ver cómo se definió el Grid vamos a agrandar esto un poco cómo tiene definido el Grid y cómo se le va asociando cada uno de los colores aquí así que espero que les funcione súper bien si tienen alguna pregunta algún comentario con mucho gusto si quieren recibir más contenido sobre esto de de los proyectos que estamos realizando todas las semanas en el grupo de Style Leading siéntanse libre de uno ir a miro.com y buscar por el nombre Style Leading el grupo se agregan ahí al grupo y ya les va a llegar las notificaciones todas las semanas los jueves a las 7 y 30 hacemos estos pequeños talleres para ayudarnos a entender rápidamente cómo funcionan cosas específicas porque estamos convencidos que compartiendo conocimiento ganamos todo nosotros podemos empezar a hacer proyectos más más robustos porque tenemos el conocimiento que nos permita hacer eso entonces entendiendo poco a poco y haciendo talleres de cada una de las propiedades es más fácil que podamos absorber ese conocimiento y aplanar la curva de aprendizaje de todo lo que viene siendo HTML SS3 JavaScript porque practicando es que es más fácil entender todo esto así que bueno sin más espero que se suscriban al canal vayan a Miro participen con nosotros siéntanse libres de dejar sus comentarios sugerencias en la parte de abajo y en la descripción les voy a dejar el enlace para que puedan ir a la página y descargar este proyecto así que espero que se encuentre bien cuídense mucho estamos en tiempos difíciles pero eso no puede evitar que sigamos aprendiendo y creando cosas impresionantes ¡Gracias!